El Cielo El Cielo No hay vida en el mar No hay estrellas ni sol Ni canta el Luis Señor El Cielo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Resucítale Estaba allí Muerto en la cruz La tumba incendió Al Hijo de Dios Estaba allí Venciendo Y con su poder Se levantó Y yo Jesús Sigue La batalla y ya Nada está Y yo Yo vendré a buscarte a ti Pues me siento cansado Pero tengo que seguir Hasta que Cristo Que Cristo Me llame al cielo Y yo Sí Un día Yo lo sé Solo habrá paz El valle Para mí Manso Manso Entonces Un día Un día Un día Yo lo sé Solo lo sé Solo habrá paz En ese valle Lo sé Para mí No más tristezas Ni penas Ni angustia Para mí Para mí Solo habrá paz En el valle Para mí Y también Para ti Anoche tuve un sueño Un sueño Un sueño Un sueño Divino Me hallaba yo En Jerusalén La esplendorosación Oí cantar A niños Un canto sin igual En tanto se escuchaba Un canto angelical En tanto se escuchaba En tanto se escuchaba Un canto, un canto ambiental, Jerusalén, Jerusalén, los ángeles cantaban, Hosanna en las alturas, Hosanna al Señor tu Rey. Mi sueño luego se cambió de una piedra un reino, Cesaron los años y el infantil cantaba, Tras misteriosos un canto, el sol se oscureció, Fue la sombra de una cruz que en el calvario apareció, Jerusalén, Jerusalén, los ángeles cantaban, Hosanna en las alturas, Hosanna al Señor tu Rey. En esa patria celestial morada de Jesús, En gloria y luz vivían los hijos de la luz, Allí reinaba eterno bien la felicidad, Allí no hay muerte ni dolor, pecado ni aflicción, No habrá ya más necesidad, De estrellas, luna o sol, Pues la presencia del Señor, La maña en claridad, Pues la presencia del Señor, La maña en claridad, Jerusalén, Jerusalén, Cantan los sedimidos, Hosanna en las alturas, Hosanna Señor tu Rey, Hosanna en las alturas, Hosanna Señor, Hosanna Señor tu Rey, Hosanna Señor su Rey, Hosanna Señor tu Rey, Hosanna Señor tu Rey, 센 Squadora tu Rey, Vamız Daddy Roca Deyan 66, 葬 Someone Ryan Gracias, Señor, por las flores que tú nos das, las ayudas a crecer y a florecer. Y gracias, Señor, por todo en el redor, por todo tu gran amor, voy dando a ti. Pues me has dado tantas cosas que en realidad no merecí. Y me mostraste que existía un vacío en mí. Y hoy crucificado por la fe y por la sangre de Manuel, ya no es difícil escuchar tu voluntad. Gracias, Señor, por venderme la palma a morir. Cuando casi va a morir, llegó tu amor. Y sé que al fin he de vencer y por tu gracia llegaré. Gracias, Señor. Era esclavo del pecado. Cuando Dios me levantó, mi destino era la muerte. Pero Cristo no cambió. ¡Glorioso amor, el de mi salvador! Que con mis culpas de su vida, Dios. Toda mi vida llega луч en la eternidad. Yo la dedico a Cristo y a su amor bendito Por siempre yo le alamaré Oh, su amor eterno y puro Se hace justo un pecador De bendita gracia eterna Que a un indigno Dios salvo Glorioso amor el de mi salvador Que con mis culpas de su vida dio Toda mi vida y en la eternidad Yo la dedico a Cristo y a su amor bendito Por siempre yo le alamaré Yo la dedico a Cristo y a su amor bendito Por siempre yo le alamaré Por siempre yo le cantaré Por siempre yo le canto a Él Le vieron en la cuna de Belén Los reyes no pudieron entender Le vieron sonreír dormido en un pajar Le ven más no pudieron entender Era Dios Era Dios Era Dios Ese niño Era Dios Vino a nacer como un mortal Vino a nacer como un mortal Pero era algo más No pudieron entender Era Dios Le vieron en el monte predicar Le vieron noche entera a Dios clamar Anduvo sobre el mar Anduvo sobre el mar E hizo al mudo hablar Al muerto de la tumba hizo salir Era Dios Era Dios Ese hombre Era Dios Vino a nacer como un mortal Vino a nacer como un mortal Pero era algo más No pudieron entender Era Dios Aún allí muriendo en una cruz Era Dios Ofrece su plegaria de perdón Y muerto ya en la cruz La tumba lo encerró Murió Pero también resucitó Era Dios Era Dios Era Dios Ese hombre Era Dios Colgaron su vuelvo en la cruz La tumba lo encerró Pero él resucitó Era Dios Era Dios Ese hombre Ese hombre Era Dios Y prometió Que volverá Al mundo Otra vez Y en gloria Le verán Y al fin Entenderán Que ese hombre Era Dios 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 Fue en una noche oscura, naufragaba en alta mar Y la luz de un claro faro, algo de embarcación Es un luz que brilla por la eternidad Noche en día, no había una salvación La felicidad Gracias por Dios, por el faro, por su luz Vivo yo por Jesús, Él es el faro Me salvo y me duele a Dios Cuando esclavo me encontraba Él compró mi libertad Si no fuera por el faro Él sería yo Cada ser en esta vida Necesita seguridad Y Cristo ofrece al hombre El perdón y su amistad Y si tú decides Voy a ser de Cristo Todo día Llevará tu embarcación Al pueblo donde hay paz Gracias a Dios, por el faro Por su luz Vivo yo Por Jesús, Él es el faro Me salvo de muerte a Dios Cuando esclavo me encontraba Él compró mi libertad Si no fuera por el faro Si no fuera por el faro Si no fuera por el faro Él sería yo Cuando esclavo Cuando esclavo me encontraba Cuando esclavo me encontraba Él compró mi libertad Cuando esclavo me encontraba Él compró mi libertad Él compró a la vida Él compró mi libertad Él compró mi libertad Él compró su un gran Él compró mi libertad Él compró mi libertad Música Dijo Jesús, vendré otra vez, mas ahora me iré a prepararte un lugar a ti, donde yo estoy tu pueda estar. Jesús se fue, pero volverá, mi corazón lo sabe bien, que la trompeta sonará y descenderá. Música Su pronto retorno, cantad aleluya, viene el rey, viene por mí. Música Cristo ya viene, sus hijos a buscar. Música Cristo ya viene, Cristo ya viene, cantad aleluya. Música Canta aleluya, cantad aleluya. Música Canta aleluya, cantad aleluya. Música Música Hoy visite aquel lugar, donde Jesús vivió. Música Los prados donde reposó, colinas que el amor. Música 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 Aún de su poder se vio y visite Galilea donde el Señor sanó. La rea delegariado, el Salvador puso. Hoy visite aquel lugar donde el Señor sufrió. El huerto del Gexemaní, allí donde el olor. Allí mis cargas yo dejé junto a mi Salvador. En el Calvario al fin lo vi, en el Calvario al fin lo vi. En el Calvario al fin lo vi, donde por mí murió. Hoy visite aquel lugar y conocí al Señor. El Calvario al fin lo vi, en el Calvario al fin lo vi, en el Calvario al fin lo vi. La duda sacudió mi fe y mi corazón no cesaba de odiar. Y mi alma era esclava sin Dios. Pero él vino a mí. El Calvario al fin lo vi, en el Calvario al fin lo vi, en el Calvario al fin lo vi. El Calvario al fin lo vi, en el Calvario al fin lo vi, en el Calvario al fin lo vi. El Calvario al fin lo vi, en el Calvario al fin lo vi, en el Calvario al fin lo vi. de tu amor, salvador. ¿Qué día será cuando al fin te vea venir en nubes o al Rey mi Señor? Descenderás tú y al cielo y de Dios gloria a mí para siempre daré gloria al Rey. Me salvó y es mi Rey es tu Rey tu salvavó y es mi Rey se humilló más que un mortal mofa y desprecio sufrió al dar su vida por mí como el mastil Él murió al abendor Jesús es Rey del cielo al abendor ángel ángeles y serafines de de gloria de gloria y honor de gloria y honor y a la luz y a la luz de gloria de gloria Los pies el lavó Mas era el Hijo de Dios Alávenlo Jesús es Rey del Cielo Alávenlo Ángeles y serafines De él en gloria y honor Alávenlo Jesús es Rey eterno Barro yo Mas me ha prometido Que a sus pies pronto A su lado regalé Jesús es Rey del Cielo Alávenlo Todas las naciones De gloria y gloria Canten al Señor De gloria y gloria De gloria y gloria Problemas que no puedes resolver Y piensas Que en tu vida Ya no hay razón Y si crees que ya la carga es cruel Y no puedes seguir No dejes que se muera en ti La causa de vivir Alaba Dios Alaba Dios Si te sientes Deprimido Alaba Dios Sentirás Un gran poder Alaba Dios Sentirás Que se desatan Las cadenas Las cadenas que te atan Y no pueden derrotarte Lo tardes Si le alabas Sanalás es mentiroso Nos quiere hacer pensar Que somos seres despreciados Mas hijos somos de Dios Levanta Levanta vuestro frente Recuerda El Golgota Allí Cristo Ya venció Por ti Y el resucitó Alaba Dios Si te sientes Deprimido Alaba Dios Sentirás Un gran poder Alaba Dios Sentirás Que se desatan Las cadenas Que te atan Y no pueden derrotarte Si alabas Alaba Dios Si te sientes Deprimido Alaba Dios Sentirás Sentirás Su gran poder Alaba Dios Sentirás Que se desatan Las cadenas Que te atan Y no pueden derrotarte Si le alabas Si le alabas Si le alabas Si le alabas Si tú le alabas Si le alabas Si le alabas En la hora En la hora De su angustia En el muerto ¿Dónde oras? ¿Dónde oras? Oh, padre Quítame esta copa Si hay otra solución Su plegaria Fue un gemido Su sudor Se ensangrentó Oh, padre Ven, prepárame Yo haré Tu voluntad Y la tumba Y la tumba Le vino a tomar Tu escuda Lo traicionó Con un beso En la mejilla Al cordero Entrego Y al preguntar ¿Quién era Cristo? Simplemente respondió Y la tumba Su edad Cayó Cuando él Le contestó ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? El que buscan El que quieren El que quieren Yo soy Yo soy Me encontraste Con tus Ven, si vienes Por si vienes Por el que quieres Yo soy Dios 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 En la hora de mi angustia En el huerto de mi sed Las tieblas me rodearon Y yo iba a perecer Y miré yo mi pecado Mi corazón desfalleció Oh Padre, ven, socórreme Amé tu voluntad Y miré mi pana, rey, señor A los pobres, rey, así Y a tantos elzaditos Que yo nunca socorrí Y dije, oh ven, Dios, y sáname Tu palabra espada es Y cuando yo clame por fe Tus cambios Y yo, Dios, y sáname ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Yo solo me rebelé Yo solo me rebelé Yo solo me rebelé El camino, el camino, Dios, y sáname El camino, el camino, Dios, y sáname El camino, el camino, Dios, y sáname El camino, Dios, y sáname El camino, Dios, y sáname Dios, y sáname Dios, y sáname Dios, y sáname ¡Gracias por ver el video!